¿Qué dice la gente? ¿Todo bien? ¡Estoy sin garganta, César! ¡Estoy sin garganta, César! Usted siempre está enfermo, señor Pablo. No pido disculpas, César. Estoy sin garganta. Noveno programa de esto que hemos llamado Vino, Fútbol y Cumbia. Otra vez grabado, señoras y señores. Porque si los jugadores están de paro, ¿por qué nosotros no podemos parar un poquito? Pero seguimos... Nosotros sí estamos de paro. Estamos de paro. Acá estamos de paro nosotros. ¿Cómo andas, César? ¿Cuánto tiempo? Pido disculpas a la gente que nos ve. Y en especial a ustedes, César, compañero de dupla. Más que un conductor, ya es un hermano mío de la vida que tengo acá. Le pido disculpas porque el viernes que viene se me complica pasar el programa. Y aparte tengo la garganta chapelota. Sé que tuve COVID. Ni tiempo para mirar algo de fútbol. Porque lo poco que fútbol cabía era el atudece que había. Un poco de fútbol argentino poder linchar por arriba. Sí, sí. Y bueno, le pido mil disculpas por no estar tan informado, pero está. El tema que más o menos nos compete, ¿qué es el fútbol uruguayo, verdad? El fútbol uruguayo que sigue parado. Sigue parado. Se pusieron de acuerdo las sociedades anónimas y los clubes profesionales. Llevaron una propuesta a la Mutual. Y la Mutual les dijo, no, no, no. Estaban... Fue peor que lo que tenían ahora. Según la Mutual quedaron mucho más alejados. Cortaron todo vínculo de diálogo tanto con los clubes como con la SAD. Dijeron que iban a hablar solamente con el ejecutivo de la AUF, que al día siguiente ya les llevó una propuesta y puede haber esperanza de que vuelva el fútbol. A ver... El tema es así. A ver, lo que le ofrece Alonso, primero... Lo primero que pidió la Mutual, cuando empezó este conflicto, le pidió a Alonso que no se metiera. Lo primero que pidió la Mutual. Alonso hace un paso al costado, se pone al costado, pero él dijo, si tengo que intervenir en algún momento voy a intervenir. Lo que pasa es que la palabra intervenir en Uruguay se relaciona con dictadura. Es decir, cuando intervinieron los militares en el gobierno, en la plena democracia, terminó la dictadura. Y hay mucha gente, muchos dirigentes, valga la gran diferencia que hay entre una cosa y otra, pero la conexión que hay... Hay mucha gente que piensa que cuando intervino Alonso fue como imponiendo sus normas y sus leyes. Y fue lo que pasó ahora. Es decir, lo que propone Alonso nada más, la única diferencia es que le asegura que esos 7000 pesos que estaban en negro los van a seguir en negro hasta el 2025 cuando termine el contrato de Tenfield y que se va a hacer cargo de la AUF. Nada más. Nada más. Es decir, fue un paro de tres semanas al reverendo pedido de entender. Ahora van a haber cuatro fechas por semana, algo inhumano para los jugadores porque se van a empezar a lesionar todos y no sé cómo van a ser. Yo tengo una idea muy vieja que fue cuando se hacían las dobles fechas en la liguilla o las trifles fechas como se hizo con el COVID que era en el charrúa. Eran tres partidos por fecha. Empezaban, arrancaban las 10 de la mañana y terminaban a las 6 y 7 de la tarde. Y que a unos sobrios como nosotros ver tres partidos juntos no está mal. Pagás un partido podés ver tres sin querer. Pasás todo el día en el charrúa. El tema es cuándo jugué nacional, cuándo jugué peón. Me parece a mí. Es mi humilde opinión. Sí, sí. No, en parte tenés razón en eso, pero no creo que vaya a ser implementado ahora. Los clubes no creo que todavía con todo lo que perdieron le digan, no, tenés que perder el derecho de recaudación, se mueren. Es que no hay nadie. No se mueren literalmente porque si le sacás el derecho de recaudación se quedan sin guita. Exacto. Es que el tema es que no va a ir nadie porque por los tiempos, es decir, cuando vos, imagínate, vamos a poner un ejemplo, la Luz. La Luz juega el lunes y ya está jugando el miércoles de vuelta. Sí. Y después está jugando el viernes de vuelta y después está jugando el domingo de vuelta. Sí. Entonces, es decir, es inhumano para los jugadores y también para el usuario, para el abonado, el que va a ver el partido. No sabe qué partido voy a. Esta semana juega La Luz cuatro veces. ¿Cuándo voy? Y no le dan los números. No. No le cierran. No le cierran. Y bueno. Tampoco sirve. ¿Qué va a ser? Hay que ver. Igual, ojo. Ojo, hay que ver que cuando Peñalos juega contra Plaza, Plaza lleva 20 personas. Sí. Es decir, a esto le sirve a Plaza. Escolómicamente puede servirle a Plaza, puede servirle. No quemarse la cabeza. Ojo, puse el ejemplo de Plaza como un cuadro. Y en la veo va a ser exactamente lo mismo. O peor. La veo va a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, está. Cosas ilógicas que tiene el fútbol uruguayo, como siempre. No tiene sentido ninguno. Sí. Hay que ver si se levanta el paro para empezar, porque tal, le llevaron la propuesta y todavía no sabemos. No, no se levanta, se levanta. Ya dijeron hoy. Ah, está. Ya dijeron. Ya dijeron. Yo cuando llegué a trabajar. Mirá, yo escuché hoy al Pillo de la Ría tirando paredes y lo da como ya he hecho que la propuesta de Alonso está aceptada por la Mutual, aunque suena como a tomar de pelo, ¿verdad? Como porque propone lo mismo el tipo, nada más que una diferencia que sea hasta el 2025. ¿Sabés lo que pasa? Que a los jugadores no les sirve al perder. Y en sí, a ver, ya pasó un punto penal, ya está. Acá esto le pusieron. ya un culpable a este paro, que es a Rubio. Está encargando de que esto es culpa de Rubio. Y bueno, es una forma de decirle a las elecciones de Peñarol, ¿no? Está, pero Rubio, ¿por qué Rubio? Porque Rubio fue uno de los que no quiso votar el estatuto. Ya, pero Rubio solo no fue, tío. Ya, pero es al que hay que echarle la culpa. No te olvides que Peñarol no está en el Ejecutivo, que Peñarol quiere la Superliga, que de no tener la Superliga se queda sin nada en cuanto a poder... Eh... La Superliga, eh... ¿Puedes poner una pausa 5 segundos? ¿Una pausa, poner 5 segundos, una pausa? Eh... Sí, dale. Vale. Vale, así conecto. Me estoy quedando sin batería. Vale, tranquilo. Yo ahora... Esto lo edito. Me pone el editor... Ay, pará, pará. Se me sale modo de noche la puta que lo parió. Ay, pará, pará. Modo de noche. No quiero modo de noche. No hay tranquilo. Eh... Desactivar. Ahí estoy. Ahí pronto vuelta. Este... Lo de Rubio, yo qué sé. Me parece que... Rubio está usando también el... El tema de como no estar en la AUF metido también... Viste que Rubio ya es medio kilomero de porcilla, digo. Sí, sí, sí. Así llegó al piñalobar y todo. El tipo está creído que puede ganar las elecciones de vuelta. Yo qué sé. Puede ser, eh. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Hay mucho... Lo que pasa es que la posición que se puso Rubio contra la AUF le ha venido bien también. O sea, por un lado... La AUF... Se... Quedó demostrado que hizo... Que está en este momento aprovechando para hacer este... Eh... Campaña contra Rubio. Y la... Y eso hizo que la gente que no está muy de acuerdo con esta AUF... Esté apoyando más a Rubio. Eso y el... La ciudad... La... La ciudad deportiva que está frente al campeón del siglo también. Está. Ojo. Quedó demostrado que los terrenos deportivos estaban comprados en la época de Damiani. Sí, ya sé. Pero está. Uno se acuerda de lo único. Claro. El se saca el carnet como que lo hizo él, pero esto ya viene adelante. Lo de las luces... El otro día me causó mucha risa porque... El programa Loco por el Fútbol lo invitan a Rubio y luego lo invitan a Rubio, que lo hace igual. Sí. Y hace como que... Como que el Indio Olivera es el que prende las luces, viste. Y me caga mucho la risa. Sí, sí. Este... Sí, me divertí mucho con eso. Ah, yo... Al Indio le pidió que prenda las luces y el Indio va. Eso... Que jodían. Como que... El Indio Olivera iba a llamar a... Para arreglar todo en la AUF. Y como que salió a decir... Que le atendió la secretaria y dijo que estaba... Que Alonso estaba trabajando y dijo... Que va a estar trabajando si... Si le está haciendo una demanda de gallito a Luis. Porque... Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Este... Pero... Yo que se lo arreglo. Este es muy, muy, muchas cosas. Pero está. El tema es que se arregla el fútbol luguayo. Sí. Dieron fecha 7, 8 de octubre más o menos. Sí. Es decir, la semana que viene. Sí. Y bueno. A esperar a ver qué pasa. Yo que sé. A terminar de clausura. Si yo sigo sin laburo voy a tener fútbol para mirar todo el día. Yo creo que... Lo que más le serviría... Eh... Para... A la gente de la AUF y todo. Para agilizar las cosas. Que Peñalosa era campeón de clausura y del anual. Así nos agarramos las finales. Y... Sí. Sí. Sí, sí. Para hacerla fácil y no complicaron la vida. Viste que el Tenfield, hablando de fútbol, el Tenfield echó 25 empleados. Entre 20 y 25 empleados echó Tenfield. Sí. Es que está en decadencia ya Tenfield, lamentablemente. Pero es arregimiento de horas trabajadas. Los llaman para trabajar nada más. Es decir, no están las 8 horas. Es decir, se transmiten un partido. Le trabaja por producción. Si trabaja dos partidos, le pagan por dos partidos. Sí, obvio. Sí. Pero dicen que ya lo estaba haciendo esto, Tenfield. Ya no es de ahora. No. Ya hacía antes. Ya es. Desde que sacó pasión noticia. Desde que sacó pasión noticia, ya estaba en ese régimen. Estaba. Sí, no. Es que ya hubieron muchos cambios. Para empezar, de que Tenfield se paró lo que es la infraestructura de fútbol de BTV. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Aguantame. Aguantame un poquito. Aguantame un poquito. Aguantame un poquito. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Pará que me estaba encerrado ahí, tío. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba difícil de estar ahí. Con la presencia. Con la presencia. Por suerte tengo, todo el poder y la chapada. No, no tengo poder. ¿No? Sí, no, es la última buena. Sí, es la última buena. Sí, es la última. Está bien. Sí. Gracias. 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 Como vos, Dylan, golpeando la puerta del cielo. Bueno, cuando quiera seguimos. Está perfecto. esta gente para la edición este que me estaba diciendo me lo que ahora es lamentable pero bueno hay gente que se queda sin trabajo igual que pronto van a encontrar trabajo por suerte yo creo que todo el fútbol uruguayo va a mejorar y bueno sea quien sea que se quede y esta gente va a tener que volver tiene experiencia todo bueno le pasó a romano hoy en día sigue transmitiendo el fútbol uruguay en la selección no sí aunque yo creo que la dupla romano celza diferente al resto yo creo que si de vuelta que tenían los dos de otra cosa pero a césar le falta romano y a romano le falta ser esa creo que esa dupla y me parece que hay algo que a los dos le falta pero bueno está como el gusanito el gusanito se maneja solo por todos lados el gusanito y si ya está y bueno así que ya creo que vamos a resolver se resuelve el tema del fútbol uruguayo y por suerte vamos a poder disfrutar las últimas fechas tranquilos con partido entre semana que nos van a estar va a estar va a ver es decir si diría orgía de goles va a haber y si en la semana orgía de sobre todo en segunda división césar vio que vienes allá ya dio la lista entre entre el secreto de los jugadores vio que siempre se pitan los jugadores de la selección si, si, yo lo he reservado no es la lista definitiva no, por supuesto pero ya habla con Matías Vecino que lo quiere de zaguero ya le dijo lo quiere de zaguero a Matías Vecino ya está es decir no le conformó es decir a ver señor si te acuate de una vez por todas dejes de joder no llamó a Coates y le dice por qué no va a contar con Coates y por qué no juega Coates por qué no lo citó no sé pero ya lo llamó para decirle que no va a contar con Coates el que no recibió llamada ni convocatoria es el lucho no, sí, acá a Suárez ya le también ni lo llamó por teléfono me parece que está, que Vecino está todo bien con el loco que es un loquito no sé cuándo pero me parece que está a mí sinceramente yo era un tipo de lo que le ofendía a Vecino diciendo que va a cambiar un poco este me parece que no está todos los experimentos que está haciendo no son necesariamente hacerlo ahora que la celda puede clasificar si sigo con lo mismo con la vuelta pero el tema que no puede ser que el tipo esté viendo algo hagan un seguimiento a la Quintana pará vos estás haciendo seguimiento a la Quintana gente, quien es la Quintana para hacer un seguimiento a la Quintana caracho el del United no seas malo un tipo que no tiene un corte de pelo la guitarra no está jugando aparte, no está jugando la guitarra no está jugando no sé qué es lo que quiere sinceramente no entiendo no, es que si citabas a Suárez ahora yo creo que estos dos partidos son dos partidos perdibles obviamente el tema es cómo les vamos a ver exactamente, pero perdibles por la situación que tiene Uruguay en este momento por lo que está pasando con este tipo que se hace el inventor de fútbol no, igual era perdible ya de antes o sea, ahora sí le hace años que nos tienen de hijos los brasileños hace años que nos tienen de hijos oh, que después después todo hay en Argentina también, ¿verdad? sí, por eso es octubre y noviembre págate, págate, de acá y de acá pin, pin, pin en cuatro fechas no pueden dejar de décimo si se debe sumar de estos nueve uno mínimo 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 no, yo sí, yo que sé si sumamos uno loco ¿con quién empataríamos? ¿eh? ¿con quién empataríamos? ¿con quién empataríamos? supuestamente ¿eh? con Colombia ¿puedo decir que empatamos con Colombia? no, que ese tendría que ser nuestro objetivo digo está, pero no podemos pretender sacar de nueve puntos uno es decir, de tres partidos ganar un punto es que es muy difícil vamos a ser sincero Barranquilla es difícil claro claro por eso se lo digo yo te digo mirá lo que está haciendo nuestra cabeza cómo estamos funcionando en base a la locura que hace este tipo y bueno de nuevo podemos ganar un punto no, da igual esto con Tavares con Alonso con Mourinho sería igual vamos a ser sinceros no tenemos jugadores como con una preparación para ir a Barranquilla y no tenemos un lugar para prepararlos para jugar en Barranquilla ¿dónde lo vamos a ir? el tema que el tema que acá lo que está mal para mí fue el partido contra Ecuador partamos de ahí partido contra Ecuador ahí teníamos que haber sacado por lo menos un empate un empate o ganar el partido si hubiese llevado a otro tipo de jugadores pero está llegó a Maxi Gómez llegó a Maxi Gómez y no lo puso ¿cómo no va a poner a Maxi Gómez? un juego brazo la gorda esa que no sirve ni para repetir también se va a intentar que terminó ganando el pelo oye César César 2 a 2 el partido del miércoles terminó 2 a 2 el partido del miércoles 2 a 2 así que está bueno ahí se ve algo que otra tíreme tema César hoy estuve sin producción como como todos saben ayer para ustedes para nosotros entre un rato cumpleaños del más grande de el glorioso Albion ¿eh? Albion Albion el más grande el más grande no, no, pero pará yo la final de Canato no la sigo yo digo el más grande es para usted para mí a ver 5 libertadores 3 mundiales 2 quinquenio 5 libertadores usted sabe usted sabe César usted sabe una cosa que Uruguay en el mundo Peñalol Nacional y el Milan son los unos que ganaron 3 intercontinentales y en la misma vez 3 copas libertadores 3 champions ¿usted sabía eso? Boca también ¿somos los únicos? no, Boca también ¿eh? Boca también ah, y Boca también y Boca también ¿somos los únicos? sí, igual el Madrid ahora contando las copas el Mundial del Club el Madrid superó ese récord ya ¿también ganó 3 más? ¿eso? ganó creo que 4 o 5 contando las copas del mundo yo tengo entendido que no que solamente Peñalol Nacional y el Milan y Boca nada más el Real no entra sí, pero cambió con el tema del Mundial del Club ya no superaron incluyendo el Mundial del Club lo dijo lo dijo lo dijo Borzi en el en el loco del cuerdo el otro día cuando estuvieron acá en Uruguay sí lo comentó y Ázaro le dijo le dio el sentimiento que sí que era así yo creo que igual volvemos a lo que estaba diciendo fue el cumpleaños de de uno de los grandes de fútbol uruguayo entiendo que el otro grande no lo quiera reconocer pero es así es así a ver a mí me da lo mismo 132 tiene 100 me da exactamente lo mismo por mí yo creo que es decir que hay una discusión de un decanato que no tiene sentido no tiene sentido como el nombre campeón del siglo esas peloturas en marketing invitaron con el campeón del siglo también yo que sé y bueno es que si a vos te dicen que sos el club más grande de América te dicen te dicen te dicen te dicen te dicen lo dice la lo dice el instituto de estadística que no no es justamente no es la bien nacionales del cuadro ganó más campeonato en la historia del fútbol del mundo también lo dice la estadística el que tiene más más campeonato importante es Peñarol importante para vos para mí son campeones de pedorro de ahora ganó un montón de campeonatos es como decía el otro en la tele inventamos campeón de la copa del mate San José campeón de la 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 copa libertadores sí pero también y campeonato local para el pero para la la también te dice que Uruguay es el que nacionales el cuadro ganó más campeonato sí pero el instituto de estadística lo que marcaba no es solamente la cantidad de sino de los hechos en los campeonatos no puede ser el otro día estaba hablando con un muchacho que si Dios quiere el otro día va a estar en vivo con nosotros un ex jugador de fútbol no voy a dar el nombre para que la gente no google porque en realidad no es muy conocido jugar en el fútbol interior bueno sigue jugando sigue jugando todavía no no se retiró en realidad labura y jugar los fines de semana a jugar claro y hablábamos yo como hincha general pero de hincha al fútbol que no puede ser que Peñarol del 2011 que ya antes del 2011 yo sigo sintiendo que el 2011 fue un aborto a la naturaleza lo del 2011 que ya antes Peñarol tenía problemas para pasar la primera fase antes del 2011 y desde el 2011 hasta ahora no puede pasar la primera fase de Peñarol eso es verdad es decir entrar a sudamericanos tampoco puede pasar cuando la sudamericana era uno ahora es un dos y tampoco puede pasar ojo en el anterior sudamericana llegamos hasta la semifinal y nos eliminó el campeón con un gol de un ex Peñarol aparte si si no te lo niego no te lo niego ahí te lo digo el señor como se llama el como se llama este loco este gol este gol de chilena Teranz 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 Peñarol es bien buenísimo guarden un cacho de torta si ven que yo no llevo arranque con el petejo felicitaciones buenísimo igual pero esperemos que este Peñarol le haga honor a la historia y clasifique alguna copa y pase la primer fase el único que pide yo también porque la verdad ojo también vamos a comparar siempre terminamos la misma comparando presupuesto verdad el presupuesto nacional y Peñarol en general son que le pasó a los muchachos que empieza a que es Cavani el presupuesto de la ciudad de Peñarol son 20 millones de dólares de verdad 20 o 22 millones de dólares de Peñarol y Peñarol junto Bocazola son 80 si Bocazola son 80 entonces no es por lo que me diga así y ahí va puse el ejemplo de Bocazola ¿verdad? de repente se pone el River los brasileros entonces te das cuenta que no hay capacidad para poder pasar de fase y a pulmón a veces ya no se pasa a fuerza no se pasa ahora porque aparte hay que sumarle que si vos no sos un cuadro que le da marketing a la Copán a la Libertadores no le sirve que se fije tampoco por ejemplo a la Sudamericana hoy creo que perdió la semifinal con la Liga de Quito hoy no esto antes de ayer con la Liga de Quito lo perdió el partido Defensa y Justicia que Defensa y Justicia no es un cuadro marketingero para la Comebol no es un cuadro marketingero le sirve más que le sirve que la Liga de Quito y un cuadro de Brasilero que Defensa y Justicia si yo que si ojo la situación argentina si fuera otra argentina la Argentina de 1 a 1 cualquier cuadro argentino que sirve ya jugó Messi aviso que ya jugó Messi había lluvia torrencial en Miami no se si ve si ve lo que estoy compartiendo ahora en la pantalla haré esto a Matías la camiseta nueva si la camiseta por el aniversario hermosa camiseta homenaje a la de Slavos Mazurkiewicz Mazurkiewicz que arquero lo que tiene Mazurkiewicz le permitenme un break en esa historia de pegar Mazurkiewicz que estaba siempre se vestía todo negro en honor a Yassin la araña negra el ídolo de Mazurkiewicz y a Yassin la araña negra el arquero ruso que siempre estaba vestido todo negro pero Mazurkiewicz dentro de la poca historia que yo conozco Mazurkiewicz que llegaba a ver sus últimos años en Peñarol porque fue donde se retiró el hombre no me acuerdo rápido Mazurkiewicz sacaba rápido no estaba 10 segundos con la pelota de la mano él sacaba y sacaba para el costado y ya tenía dos laterales que estaban corriendo con la pelota en Peñarol si eso es lo que tenía Mazurkiewicz que no se vio nunca más en el fútbol y cuando un arquero lo hace oh qué rápido sacó el arquero no es eso el efecto sorpresa un manotazo de Mazurkiewicz que llegaba a la mitad de la cancha era un contragolpe ya era un contragolpe pero se perdió todo eso y yo lo que tenía Mazurkiewicz no hacer tiempo hay un reclame de una harina que hace Carrasco que Carrasco le dice al Lolo no hagas tiempo que después lo vas a necesitar es una frase muy 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 clara que lo que dice Carrasco es que no hagas tiempo que después lo vas a necesitar y es clarísimo eso porque a veces los jugadores no nunca más me parece terrible el arquero ojalá que iba a poner el ejemplo de ahora me vino a la cabeza en medio de la nebulosa me volvió de vuelta el arquero de Deportivo Maldonado Leyes Leyes tiene un problema hace mucho tiempo deben ser los arqueros que hacen más tiempo del fútbol uruguayo casi siempre casi siempre a ver hoy lo dice hoy no ayer lo hizo Rochette en el partido del Inter contra el Fluminense se tiraba y es que cuando un arquero se lesiona es para cambio para hacer cambio es decir no queda otra no tenía sentido ninguno y este Leyes se tira 250 veces y no hay un juez que le saque una roja todavía porque es una tomada de pelo para la gente que en un partido porque te lentece todo el partido se tira se agarra la pierna se agarra un huevo se agarra otra pierna se agarra otro huevo lo que pasa que la ley del fútbol le permite eso y es más el arquero es el único jugador que puede ser atendido en cancha una cagada hay que cambiar eso porque es una cagada al espectáculo una cagada yo creo yo creo que todas estas pavadas se acaban cuando empecemos a jugar con los tiempos cortados ¿qué pasa? vos imaginás pelota en juego cronometrado para no hay pelota en juego no hay cronometro y ya está no pero vos no esto es ataqueo un desforajido de esto se cae al arquero porque se sabe que está haciendo tiempo y sigue a la jugada y le chupa un huevo que está el arquero tirado porque hasta que la plata el juez no para el juego gol chau ah pero está tirado el arquero jodete porque está tirado me chupa un huevo vos imagínate un partido de fútbol acá en Uruguay no dura 90 minutos dura 1 hora 40 si pero acá en Uruguay en todo el mundo pasa lo mismo en la Premier están jugando están jugando mínimo hasta el minuto 98 mínimo claro pero en la Premier el mejor fútbol vos sabés que cuando va al bar una jugada no están 2 horas y media para ver si la tocó si no la tocó si la acarició si no la acarició si no la acarició si no la acarició el tipo agarra ah el bar ya me dijo otra cosa siga las jugadas que vi la fecha pasada en Argentina que el bar no intervino no sé cuántas ahí te estarán poniendo pero jugadas que ni siquiera el bar llamaba por la jugada violenta que le pisotone de plancha arriba de las piernas ni amarilla ni amarilla la verdad que sí para mí está mal implementado el bar en lo que son las ligas en general cada uno hace lo que quiere cada uno cada uno se le canta a cada uno se le canta alguna cosa para que me vino a la cabeza antes de irnos al tema del tiempo de arquero referente a Mazzukiewicz quería no quería olvidarme el mundial 66 contra Inglaterra todo el mundo decía que Inglaterra le hacía 14 gols a Uruguay salimos 0 a 0 uno de los jugadores principales de Uruguay en el 66 fue Mazzukiewicz que fue el arquero titular y se mandó un partidazo del carajo todo el mundo va a estar diciendo vos cuando viste un partido de Mazzukiewicz en el 66 uno se googlea en Youtube y puede ver un montón de información antiguamente cuando estaba alfinado Sánchez Padilla pasaba partidos mundiales y uno de los partidos mundiales que pasó fue el partido de Inglaterra Uruguay en el mundial del 66 un partidazo fue Uruguay una cosa para contar las camisetas de Uruguay tenían un tajo acá abajo del brazo un tajito tenían que eran para las axilas para poder transpirar y no se sintieron algo que era totalmente novedoso en ese momento pero era quedar reterraja porque como si tuviera un tajo acá abajo de los brazos era poñía cosa pero bueno después en los 90 en los 90 a principios del 2000 se puso de moda la rejilla la rejilla acá claro ahora las remeras son todas dry fit y tienen tecnología se le marca todo y no se historia más bueno quería contar eso de Mazzucchi bueno siga tirando temas bueno ya que no tenemos jugo uruguayo vamos a analizar las 5 mejores libras del mundo tira 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 para que voy a poner las tablas hay cosas sorprendentes hoy en día te voy diciendo si vos miras todas las ligas hay cosas bastante sorprendentes vamos a arrancar con la Premier la mejor liga del mundo según mucho bueno bueno vamos a Premier League posiciones ahí apareció pues puse las posiciones y en vez de pasar las posiciones me sacó toda la tabla y apareció nosotros ahí acá está la tabla bueno tenemos al Manchester City liderando que hoy perdió hoy perdió por la por la Copa de la Liga contra el Newcastle quedó afuera guardió de la Copa de la Liga si jugó con el arquero suplente por lo que yo por lo poquito pude ver jugó con el arquero suplente y yo vi el final ojo lo que tiene el City que juega ojo el City ya saben cómo entrar la verdad juega con una línea de tres atrás siempre abierta pasa el filtrado entre ellos pique por el costado y ya cagó yo me acuerdo que tanto tiempo tiene ya guardiola tanto tiempo tiene guardiola en el City que ya está muy calado yo creo que para mí es un buen momento terminar esta temporada y decir guardiola ya está cambia la jugada bondate pasa que está 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 muy cómo se puede decir el guardiola está muy bien concentrado en el City entonces lo dejan obviamente lo dejan bueno después tenemos segundo en la Champions en la Champions ojo que en la Champions se mandó a terriba partida otra vez contra la Estrella Roja que lo peloteó lo peloteó y eso con la Estrella Roja ganando 1 a 0 pero lo peloteó mal bueno tampoco le pongo un campeón es complicado es complicado jugar en Sarbio por eso también el Maracanada tenemos un segundo el Liverpool de Darwin Núñez eso me encanta eso viene de periodista uruguayo periodista deportivo uruguayo que le pone dice el Liverpool de Darwin Núñez ¿cuál es jugar dos minutos? es el Liverpool de Darwin Núñez darwin Núñez se ve que se está empobrando a club o club se lo está empobrando a Darwin Núñez porque sigue jugando tampoco una cosa digamos ooooh salasta de suplente ooooh pero bueno no es Darwin Núñez pero tuvo un buen partido el último hizo gol todo ojalá fuera regular Darwin Núñez ojalá fuera regular bueno pero está en la edad de que todavía no llegó al Prime es un pajero bárbaro y ya está a tal esa edad es un pajar brava después de una sorpresa tenemos al Brighton al Brighton que vimos el tercer lugar bien y qué más después ¿Totelhan IV puede ser? ¿Totelhan IV bastante ya que estuve mirando el clásico londinense estuvo muy entretenido a dos un resultado mentiroso te diré el dos a dos porque tranquilamente no habrá sido tres a tres o cuatro a cuatro se está recuperando de un lado al otro de un lado al otro vos, se está recuperando de Tancur, ¿verdad? sí, sí, sí que yo vi algunos partidos antes de lesionarse juegaba muy bien en Tancur en el Tottenham muy bien no sé qué va a hacer bien esa con Tancur va a tener que citarlo y dónde se lo va a meter en el ojete porque no sabe el guacho igual va a ver cómo vuelve de la elección porque también va a ver cómo vuelve hay que recordar que en Tancur es más argentino que uruguayo ¿verdad? ella fue de Colonia Argentina y Argentina y fue la inferior en Boca es seguro que se recupere y juegue muy bien en Tancur es muy seguro porque hay más argentino que uruguayo eso seguro para mí se va a recuperar va a ser una gran jugadora uruguayo con influencia argentina tenemos al Arsenal abajo del Tottenham como te dije tuvieron el clásico 2 a 2 el clásico londinense el Arsenal el Arsenal sí lindo cuadro está jugando muy lindo el Arsenal es un cuadro que está mejorando de a poco del desastre Arsenal me hace un año atrás Arsenal me hace acordar de Arsenal me hace acordar de Pensor está ahí no mata el SK y después se cae abajo el año pasado estuvo ahí y después se cagó y ya apareció está pero el Arsenal a lo que venía antes a lo que viene ahora es como que está después otra sorpresita tenemos al Aston Villa sí que depende de cómo salen las copas puede llegar a entrar en este momento podría llegar a entrar a una conferencia ahí me va el West Ham el West Ham también es una sorpresa también tenerlo tan arriba el Newcastle 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 está más esperable con toda la inyección económica que recibió del árabe y después tenemos y después el United volviendo a una analogía triste de la época en que se cayó el avión del Manchester United podemos decir que va en picada el United no sé puede ser puede ser puede ser volvés Ferguson volvés Ferguson volvés dejá de estar en la tribuna y dar una mano a la gente Ferguson dale este Manchester capaz que lo salva el jeque el dueño el dueño del Paris Saint Germain Pelistri le va a llamar Pelistri le va a llamar vamos a ver yo para mí Pelistri no es un jugador palmante después tenemos al Crystal Palace al Fulham al Nautican Forest el campeón no tijafore de 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 toda esa toda la resaca viene al final viene toda la resaca al final si pero mirate atento el puesto 14 el Chelsea oh oh como se vino abajo el Chelsea el fajo de guita quemado que dejó el Chelsea lo que gastó lo que gastó el Enzo Fernández al Piggy y lo está haciendo jugar otra posición lo cambió de posición ahora no juega más de 8 ahora juega de 5 o juega de 5 y juega de 8 un kilómetro por el 8 no está parado después tenemos es bueno el tipo cobra lo que tiene que cobrar el tipo va por plata no va por la camiseta azul del Chelsea y nada nadie va al Chelsea por amor al Chelsea de verdad Leverton otra gran descaída pero está distinta la historia se salvó el descenso vamos a ver si se salva este año está brava para el Everton y después yendo abajo el cuadro de Paul McCartney Everton es el cuadro de Paul McCartney sí el cuadro de Paul McCartney y después yendo al descenso tenemos a Luton Town que bueno hace lo que puede es la luz de la premia de Luton Town podemos decir no pero literal o sea es bien así es un club que podría tranquilamente estar en la C pero está ahí pero está ahí pero está en primera está en primera es es literalmente es el es la luz de la premia después tenemos el Raiden el ascensor y al Sheffield United que también esa vamos ahora a a la liga ¿qué liga? la cuando la liga ¿a qué liga nos estamos refiriendo? la liga española ¡ole! liga que se juega entre semana también hoy estaba jugando sí, claro claro la Real Sociedad contra el Valencia partido aburridísimo como yo ponía un clavo bueno la primera sorpresa ¿el Girona va primero? ¿el Girona va primero? ¿el Girona va primero? el Girona de Estuani está primero Estuani ¿qué lío que se le dio? bien, Sá Estuani es uruguayo bien, Sá Estuani es uruguayo bien, Sá y qué lío que se le viene al grupo City ¿por qué? porque según la ley de la UEFA no podrían jugar el Girona y el Manchester City no podrían jugar la Champions uno de los otros ¿por qué ser mi propietario? claro era como el Real Madrid de Castilla con Real Madrid no era multipropiedad acá no es una filial esto es multipropiedad ah es lo mismo que pero tal por ejemplo Red Bull Salzburgo y el Real Leipzig arreglaron dijeron que no que no eran que solo esponsoreaban en ese caso encajaron ahí como que eran dos clubes distintos y tal Zaffarelli Zaffarelli para ver si el jeque puede hacer algo como para Zaffarelli pero está y si por la plata del mono papi segundo lugar tenemos al Real Madrid el Real Madrid de Valverde de Alcon Valverde si este que está más para la Champions que para otra cosa y bueno el Barcelona es un cuadro de Champions si claro está hecho a ver el Real Madrid siempre como una vez dijo el señor el Diego de la Torre en un partido de fútbol que iba perdiendo el Real Madrid 1 a 0 con el Bayern 2 a 0 con el Bayern iba perdiendo y ganó el Real Madrid 5 a 2 estando el Real Madrid en la cancha nunca se sabe que resultado pasó nunca se sabe porque es así es 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 algo por historia la historia influye mucho es un cuadro que siempre si hay cuadro que tenga armado este Vinicio este Vinicio este Benzema este Benzema este Renato este Renato este es un cuadro que siempre da pelea y da gusto saber que está el Real Madrid en la Champions da gusto saber porque está seguro en el espectáculo si si y en la Liga la Liga está larga si hay que decir una cosa que es es así el cuadro más grande de Europa y probablemente del mundo y acá no hay discusión es el Real Madrid te puede gustar más de Barcelona te puede gustar más del Atlético Madrid te puede gustar más de Girona el Valencia el que sea que el Madrid es el cuadro más grande por lo menos de Europa es el más grande si si totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno tercer lugar tercer lugar supuestamente verdad tenemos el Barcelona puede ser tenemos al Barcelona de Araujo del Catalán Araujo el Catalán el tipo que juega solamente en Barcelona no juega en la selección que está entrenando muy duro para lesionarse ahora en octubre la más segura se lesiona en la oreja si está viendo está viendo que parte todavía no se lesionó como viste el clásico viste que no quiere ir a trabajar y empieza a matar a familia tiene que empezar a ver a que familia todavía tiene para matar sí que no se olvide que la abuela ya la mató una vez que no la mate de vuelta ahí va bueno porque tiene otra abuela puede matar a la otra abuela está va sí tiene dos abuelas está tres veces la abuela no puede matarla es imposible bueno este lindo está juega lindo el Barcelona perdió ayer perdió con el Marsella bueno viste lo que tiene Xavi este fiebre el cierre caliente que tiene el Barcelona yo como no lo mire el Barcelona después que se fue Suárez y Messi no lo vi nunca más el Barcelona cuando se fue Suárez ya dejé de verlo sí yo empecé a agarrarle asquito al Barcelona antes me bloqueaba el Barcelona ya sea la mierda bueno tenemos el cuarto el cuarto lugar tenemos Uruguay al Athletic de Bilbao al cuadro ah no el Athletic de Bilbao el Athletic de Bilbao oh mirá el Athletic de Bilbao está cuarto es un meritorio este club es el club más meritorio yo sinceramente yo de España no es que tenga así fanatismo pero el cuadro que me encanta a mí es el Athletic el Athletic con sus vascos sin fichar jugadores fuera de la comunidad vasca para 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 el negro que está adelante es vasco los negros que juegan adelante son vascos no no mirá que son vascos ellos tienen la filosofía que tienen es que los jugadores tienen que ser o jugadores vascos o formados en el país en el país vasco y eso son inmigrantes que de chiquitos ya fueron formados se hablan en balsa se hablan en balsa y tal si yo le doy pinta de vasco los negros sinceramente le doy una pinta de vasco salado deben tomar vino como los vascos por lo menos después tenemos el Rayo Vallescano no tenemos a la Real Sociedad tenemos a el Derri Vasco el de Pellegrini el Real Sociedad el Virgo Donostia el San Sebastián contra Bilbao ahí la Real Sociedad lindo cuadro la Real Sociedad también después el Rayo Vallescano otra sorpresa hermosa sorpresa uno es un cuadro que uno le tiene bastante cariño al cuadro vallecano cuadro donde jugó entre otros Morena muy bien muy bien me gustó ese dato me gustó ese dato me gustó me gustó pero aparte el cuadro popular cuadro de de obrero lindo cuadro después tenemos el séptimo lugar tenemos Uruguay sí al Atlético al Cholo Atlético de Madrid al Atlético Madrid de José Magiménez sí que ya está jugando está jugando entre esos dos tiempos está jugando muy poquito porque está volviendo la lesión igual está poquito Vielsa Vielsa José Magiménez no está recuperado no lo vaya a citar porque no está recuperado Vielsa no está no sé para los que estaba citando lo quiero roto una cosa una cosa que quiero contar sobre Vielsa antes de seguir con la ley española que se acuerde que en Belgrano estás cuando Chacapace que se acuerde por favor sí está el banco suplente estoy seguro que Vielsa está haciendo cosas que necesites también ahí va te consume una pistola droga lo que quiera Chacapace te puede conseguir lo que quiera que lo tenga que lo tenga en cuenta porque estoy seguro que Vielsa le está haciendo un seguimiento a la Quintana y Chacapace está haciendo un seguimiento de los dos después tenemos al Valencia que no es más el Valencia de Cavani por si alguno está domino no, no es el Valencia de Cavani no, es que ahora el Valencia juega bien sí qué pasó no sé no fue el Valencia de Cavani es como Cavani en Boca no es el gol es un solo gol del que llegó pero está después tenemos ojo ojo acá el noveno puesto tenemos a Cádiz de Maxi Gómez y de se fue Spino ya se de Cádiz se fue Spino de Cádiz sí creo que sí gracias claro lo vio venir el gordo este se quiso matar el gordo de Jetta dijo el gordo de Jetta lo echaron del Celta lo echaron de Valencia lo que pasa lo que pasa es que Maxi Gómez tiene la maldición de Torito Fernández donde va el Torito Fernández es el que lo echan a Maxi Gómez y Torito Fernández que era un jugador que jugó en Racing en Peñarol después que tuvo el quilombo ese que mató a la mujer esa está la maldición la lleva en la cara del pobre el pobre finado el pobre superinfinado Maxi Gómez que yo no sé lo mejor que puede pasar a Gómez es volver al defensor sí lo mejor lo puede pasar que vuelva al defensor así gordo como está porque antes se fue gordo que vuelva gordo no pasa nada que vaya con que se vaya a fumar con Olivera piensa Maxi Gómez Uruguayo piensa acordate de eso no chileno se lo regaló a los chilenos igual lo va a citar el culo roto te lo va a citar bueno vamos acá pasó un repaso rápido tenemos en el décimo puesto el antirrayo Vallecano el Getafe el cuadro de los ricos del Madrid tenemos después en el puesto 11 y 12 tenemos a los clubes sevillanos a los clubes andaluces el Betis y el Sevilla tenemos a los Azuna el otro cuadro vasco Navarro tenemos el Villarreal es un marino amarillo media tabla tenemos tenemos al Mallorca que ganó justamente al Barça después tenemos otro cuadro vasco este es el año que más vascos hay en primera tenemos al Alavés de la ciudad de Victoria después tenemos en el puesto 17 al cuadro este canario a la unión deportiva a las palmas bravo 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 al Celta de Vigo al cuadro gallego tenemos al Granada cuadro Andaluz y tenemos a Elmería que lindo que lindo que lindo que autóctono que flora que tenemos ahí abajo lo que el que me sorprende y ojo es el Celta Vigo un histórico en ese lugar está bravo usted sabe usted sabe por qué el color Celeste de Celta Vigo usted sabe por qué verdad sabe por Uruguay muy bien muy bien por Uruguay hay gente que no lo sabe pero el color Celeste Celeste de Celta Vigo por Uruguay si usted sabe que el último acá en Uruguay fue el único país que se jugó un clásico gallego fuera de España es culpa de la gente tener que ver la panza inmensa que tenés es culpa de la gente para ti era necesario queremos mostrar la panza mostrar la panza dale mostrarle la panza en Uruguay se jugó un clásico gallego y no hace mucho mira un Celta un Celta deportivo por la Copa Direct TV la Copa de las Américas de Direct TV ya no tenía idea esas cosas que tú sabes que yo no sé y que hay gente que no sabe que gracias a Dios estás vos para informarle de eso bueno ahora vamos de la Liga vamos a la Bundesliga para la Bundesliga de Alemania no sé un carajo te aviso así que habla tranquilo porque no entiendo una mierda bueno básicamente así como el fútbol es un deporte de 11 contra 11 que siempre gana Alemania la Bundesliga es una liga de 18 equipos que la gana siempre el Bayern eso es lo que tenés que saber bien vamos a esperar que cargue bueno vamos a empezar ¿cómo arranca esto? como tiene que ser Bayern Múnich primero después la aspirina en el Hercuz en segundo juega lindo juega lindo el cuadro de la aspirina un buen después tenemos Sturckardt tercero que está repuntando bastante bien después tenemos Eric Leisig cuarto el cuadro de Red Bull me encanta el cuadro el alemán es muy parecido al inglés tuyo muy parecido el alemán tuyo el inglés tuyo es muy parecido pero te dejo que te escuches atentamente siga que dicho ya de paso este cuadro es el único cuadro que hay en primera de la Alemania Oriental sin contar los cuadros berlindiques sin contar los cuadros berlindiques el único cuadro que representa Alemania Oriental es el cuadro como sabe de fútbol extranjero usted César como sabe se me dice a la piel cuando escucho esa historia en sus labios después tenemos el quinto no sé cómo se pronuncia directamente creo que es el hopper está quinto primer sorpresa sexto sexto el amarillo y negro el Dortmund sexto está cayendo espantosamente si si el cuadro es como bar de breme el colón y todo eso siguen gestando en Alemania ahora después hablamos del colonial pero para que estaba medio bajito en realidad el poroto Hessler sigue jugando en Alemania el poroto Hessler no sé el tanque de Briggard el tanque Briggard no lo fue a más tenemos un cuadro que está resurgiendo bastante bien en el séptimo lugar el Wosburgo que no sé si sabés la historia del Wosburgo ¿sabés el Wosburgo? educame 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 el Wosburgo es el cuadro de la ciudad de Wolfhagen la ciudad que se hizo para fabricar los Wolfhagen mirá no tenía la más pálida pero mirá que bien después tenemos al Frankfurt en octavo puesto la ciudad donde se hicieron ¿qué? ¿qué se hizo en Frankfurt? los Pancho sí pero no sé si es unista porque en Frankfurt hay dos en Alemania y bueno está la de Doña Coca y la de Dolfina ya está hay dos ciudades de Frankfurt en Alemania por eso te digo no sé si es en ella o en la voz pero puede ser puede ser está a lo que te iba a decir el último campeón de una copa de una copa internacional en Alemania Frankfurt campeón de la Europa League Europa League muy bien ahora vamos a seguir bajando ¿el colombiano no juega más? ¿el colombiano no juega más en Frankfurt ¿el colombiano o no? creo que sigue jugando sí después tenemos el Bremen ah no pará tenemos el Friisburgo tenemos al sorprendente Unión Berlín que sabés quién ataja en el Unión Berlín ¿no? a ver contame no sé ¿quién ataja? Carius ¿quién? Carius y quién es Carius el arquero del Liverpool aquel arquero del Liverpool que se convirtió ah es que se mandó el moco es que se mandó el moco al final ay pobre loco pobre cuadro el Unión Berlín es un cuadro que hoy está en Champions es un cuadro que es una revelación otro cuadro también de la Alemania democrática porque este este es un cuadro de la Alemania democrática pero que los hinchas solían ser los disidentes por eso siempre lo perjudicaban bien 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 después tenemos redondeo la liga redondeo la liga ahí está hasta donde a usted le parezca que hacemos una liga más y vamos redondeando le parece hacemos dos liga más nos quedan después te paso el Bremen Bremen el Hamburgo después este cuadro que no sé cómo se llama el Virtue ¿cuál? ¿el qué? tenemos el Heidemann ¿cómo se llamaba el anterior? Heidemann no sé cómo se pronuncia ni conozco el cuadro sinceramente Heidemann Heidemann Heineken sí después tenemos el Polnum el Borussia Montegrable y me preguntabas por el Colonia en este momento el Colonia se está jugando la promoción para Carlitos Manta que grande Carlitos Manta que grande Carlitos Manta un crack un crack un crack Carlitos Manta siempre peleando en el centro pelea en el centro en Uruguay y en Alemania con Colonia impresionante impresionante ah por Dios donde juega el Sassuolo el Sassuolo donde juega la Lazio la Roma el Sassuolo tenemos el Canario Martínez a Viña jugadores fundamentales en Sassuolo que el Canario Martínez no está jugando pero bueno está ¿para qué está cargando esto? bueno mi Inter ¿qué delantero se perdió? mi Inter viene el Inter después tenemos a mí me gusta que el Inter vaya primero por Zanetti me gusta que el Inter vaya primero por Zanetti Zanetti un ídolo ídolo del Inter Zanetti 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 un tipo que tiene siempre te igual vos pasan los años Zanetti siempre te igual Zanetti siempre te igual ¿qué pasó? no se me toqueteó yo no sé qué mierda teníamos tenemos al Gordo Ronaldo en el Inter al Chino Recova al Chino Recova a Rubén Sosa el Bambán Zamorano Bambán Zamorano Adriano al Bobo Vieri a Samuel a Samuel al colombiano Córdoba 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 Qué jugador César en el Arco Córdoba qué jugador ¿qué juerda? Batistuta Batistuta también Batistuta jugó en el Inter Batistuta jugó en Italia en la Fiorentina y en la Roma jugó en el Inter ahora después buscamos pero estoy casi seguro que no Google ahora no, hágalo en vivo, Google ahora Google ahora ahí, en la pantalla Google ahora lo desafío lo desafío eso sí si Batistuta jugó con el Inter usted muestra un seno ahora en la pantalla Gabriel Batistuta si, ya está puesto vamos vamos a quitar ¿dónde jugó? para todavía no me dice acá Wikipedia ponga Wikipedia está cargando Batistuta jugó claramente que no le gustaba el fútbol tengo una historia de Batistuta un día estaba y los australianos estaban contentos que iban a un mundial después de mucho tiempo ¿no? que decía te imaginas jugar un mundial no sé qué y le estaba jugando golf con la gente y le decía yo fui a 3 a ver trayectoria clubes como jugador ah sí jugó en el Inter ¿qué dice ahí? sí, jugó en el Inter mostrar una teta mostrar un seno ahí dale muestre dale dale ay qué asco por Dios qué necesidad cómo comí el Tapper con esto cómo comí el Tapper Dios mío Dios mío no me acordaba que el Batijudo en el Inter no me acordaba te juro como un año en la parte lo más triste Dios mío es más de mi época Batistuta pero usted se ve que no a usted le gusta pelear te estoy diciendo que con el Inter yo miraba mucho la serie Batistuta cuando era la mejor liga una cortita de Batistuta ¿te cuento una Batistuta cortita? sí final de Libertadores Uruguay Nacional contra el Añuzo Uruguay en el Estadio Centenario el primer partido de día había perdido Nacional 1 a 0 juegan el partido acá va ganando 2 a 1 Nacional el partido y bueno Batistuta va a salvar la de León los felicito que salieron campeonados pará que falta todavía una larga más porque como ganaron ganamos por un gol y ustedes ganan por un gol tenemos un partido más todavía dice ah no terminó no terminó tenemos 30 minutos más dice ah ta 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 o desde el campeón nacional con gol de León quería contar eso la Copa Libertadores que solamente acá en Uruguay se juega esa forma en América siempre cambia los foros sí ahora tenemos segundo clásico rival del Inter ciudadano el que comparten la misma casa el Milan otro lindo cuadro otro cuadro en el final es un cuadro medio raro el Milan es un cuadro muy raro muy inestable bueno en general la lista es muy inestable en general Italia es muy inestable vamos a partir de eso el italiano tiene muchas cosas estabilidad no y aparte una cosa mejor porque cuando están estables son bravos mejor que sean un quilombo está bien está bien después que tenemos a la Juventus a la bella señora a la bella señora después tenemos a la Atalanta de Bérgamo del otro Inter del otro Inter sería no, no es el otro Inter de hecho no se lleva muy bien pero tienen los mismos colores tienen los mismos colores de hecho hay una historia ¿de dónde es Atalanta? ¿de dónde es Atalanta? de Bérgamo ah son unas pistolas de donde sale el Olimpija ese era ahí bueno hay una historia de si se llevarán mal el Inter y el Atalanta que los de la Atalanta son famosos la Barra Brava por ir en moto a todos lados ah mirá ¿y qué hicieron los del Inter? la entrada del Inter le robaron las motos y las atacaban encendidas en la tribuna y las tiraban para abajo solamente esas cosas pasan en el fútbol no pasa no pasa en Europa esas cosas no, acá en Uruguay es muy difícil que pase eso porque acá te la roban te la venden acá no te la tienen la tribuna después tenemos al Napoli al Napoli que viene de más a menos lamentablemente todas las canales por haber después tenemos Arleche Arleche cuadro donde supo brillar Guillermo Giacomassi Guillermo Giacomassi y Chevantón también Chevantón también Chevantón también hay que decirle a la gente porque la gente se piensa que el fútbol uruguayo siempre tuvimos la posibilidad de ver un Suárez un Cavani que antes de que hubiera un Suárez y un Cavani nos despertábamos los lunes a ver los goles de los uruguayos a ver si había hecho gol Chevantón y punto penal que transmitía fútbol italiano punto penal deporte total deporte total con los relatos del señor Quique Giacomassi sí que dos por tres te escuchabas un un caño satélite que los pintores no tenían la bandera y tenemos la Fiorentina la Fiorentina el Sassuolo vos que preguntabas por el Sassuolo acá está el Sassuolo en el octavo lugar qué asquerosidad esos cuadros Dios mío Sassuolo sabe que ni siquiera representa la ciudad de Sassuolo ¿no? no, no sabía no tenía idea y es un cuadro de es un cuadro tipo una sociedad anónima un cuadro inventado y te buscan justamente generar jugadores para venderlo ¿qué asquerosidad? Dios mío después tenemos ¿qué más tenemos? Al Frisiones que sorpresa Al Frisiones ahí en el noveno puesto al igual que un décimo puesto en la Torino buen lugar también Torino como así en el onceavo lugar de la Lazio si la Lazio me decepcionó a que esté ahí jugando a mí me decepcionó sí vos peor peor lo que después yo te digo si vos estás decepcionado no quiero saber cómo estarán los hinchas de Lazio son bravos esos señores son muy de parar el taxi de la silla en multitud es que las Verona es que las Verona otro ese club es lindo linda las remeras todo después tenemos la Bologna la Roma Mourinho en el puesto 14 después Mourinho que está que dijo que fichó por el mejor equipo de México ¿eh? sí Mourinho ya fichó para un poquito dijo eso sí pero no sabemos de qué está hablando porque Mourinho yéndose de Europa a jugar a dirigir un cuadro de la MX ¿estás seguro? pero por la plata vale el mono César no si le ofrecieron para eso hace poco por no sé cuántos millones y él dijo que no se quería ir de Europa me iban a saber para mí que es una promoción de algo es una promoción de algo pero esa me voy al mejor equipo que fichó por el mejor equipo de México después que tenemos a Monza el Monza del finado Barlusconi el lleno en primera y por ahora vivo y coleando la salida de nadie se dieron cuenta que Pereiro no puede jugar y lo tiene en el banco suplente después tenemos la primera no, no perdón no, no para Pereiro está en el Caleri perdón yo me empecé mal el Caleri lo tenés ahí en el último lugar qué grande el delfinado el delfinado Fabiano Nils sí el Empoli también abajo pero el sorprendente del puesto 18 un club que hace años que está en primera años el Udinese el Udinese está perdiendo el delceso el Udinese che cagado bajó el punto y el Udinese sería en primera ¿qué otra liga tenemos César para redondear el final del programa? bueno son cinco las mejores ligas del mundo son el top para mí son un top 5 ¿cuál va a ser la quinta liga? no me da nada no me da nada la peruana no la chilena ¿vos querés saber cómo le va al PSG? ay sí, dale decime por favor porque me muero bueno fíjate en otro programa porque acá la quinta mejor liga del mundo es en Brasil a la league igual no le damos bola la puta madre le digo lo tenía que hacer y sí porque la liga de granjero decime puede competir esto es hermoso para mí es hermoso es hermoso esta liga es la única liga donde le roban el celular al uruguano y él lo recupera en el momento es un caos al uruguano llamo a policía llamo a policía llamo a policía llamo a policía mirá quién está primero ahora en Brasil el cuadro de Sagalio Botafogo el cuadro del Loco Abreu el cuadro del Loco Abreu y del hijo y del hijo del Loco Abreu el hijo del Loco Abreu que está jugando ahí vos viste el mural que hicieron lo de Botafogo poniendo todo los ídolos y el último que ponen a Loco Abreu ¿lo pusieron? no, 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 no hay un mural que muestra todos los ídolos pero así desde el principio cuando jugaba en la liga el Loco Abreu ojo que Loco Abreu no jugó mucho tiempo ¿verdad? no, pero sí jugó muy poquito tiempo el Loco Abreu es ídolo él le tuvo que pedir a permisos a Gallo para jugar la número 13 sí pero es ídolo pero es ídolo sí 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 después de Julián miraré el mural ese que tiene después tenemos segundo a Palmeiras lindo cuadro Palmeiras que mañana juega la semifinal mañana no jugó ya la semifinal con Boca perdón ya jugó la semifinal con Boca sí, sí mirá quién está tercero mirá quién está tercero en la quinta mejor liga del mundo ¿quién está tercero? ¡Oh, Suárez! ¡Suárez! ¡El gremio de Luis Suárez! Bielsa es Uruguayo Bielsa ¡Vale, es Uruguayo! está Carballo y está Suárez jugando en el gremio te aviso si ves a Carballo ves a Suárez hijo de puta después tenemos al Bragantini otro cuadro de Red Bull al Bragantini después en quinto lugar al Fluminense después al Atlético Paranaense en sexto lugar justamente el Paranaense no, Terán ya se fue del Paranaense perdón Terán se fue del Paranaense después después tenemos Flamengo en séptimo lugar bastante bajo Flamengo tenemos Fortaleza Fortaleza le podemos decir la primera sorpresa que veo acá Fortaleza bien arriba el Mineiro noveno después tenemos un décimo lugar incómodo el Sao Pablo el Sao Pablo de Lugano Colín después San Pablo Colindia el Inter está décimo cuarto después otra sorpresa el Cuyabá doceavo tiene ¿quién es el Cuyabá? como si fuera ¿quién carajo es? el Cuyabá es un cuadro ahí creo que si no me equivoco de ahí del norte no sé pero es una sorpresa yo tampoco sé es un cuadro que si vos mirá los que tenés abajo de ese cuadro vos bastante bien si vos decís el al cruceiro de 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 Ronaldo y literalmente el de Ronaldo porque lo compró Ronaldo el cruceiro si un estadio hecho pelota tiene que no lo usaron no lo usaron más el estadio que tenía no lo usaron más está hecho pelota el estadio y si hay muchos problemas que tiene el cruceiro el cruceiro está viniendo de una situación grande grave por eso está haciendo todo un trabajo como para una gestión una gestión pero no gestión después tenemos al Inter al Inter el Chacho Cogué que empató a dos sí fanático después mi querido Vasco de Adama un cuadro que se dice a muerte en Brasil después el Pumita Rodríguez ¿qué jugador el Pumita Rodríguez? un abrazo el Vasco de Adama cuadro de donde se retiró el gran Romario después tenemos un cuadro que le supo llevar pesadillas a los grandes tanto a Nacional como a Peñarol como el el Goiás el Goiás y mirá el descenso mirá el descenso tenemos al Bahía que fue que fue a jugar el señor Camilo Camilo ¿cómo se llama? Cándido a dar una mano para salvar el descenso sí tenemos al América de Minas Gerais donde robó nuestro amigo Kaiser sí tenemos al Curitiba lo estoy dando en distinto orden porque justamente quiero resaltar el 18 que se está por ir a la B sí ya vi ya vi el Santos el Santos se está yendo a la B no no perdóname ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo Neymar? estás ahí ganando millones asquerosos millones en Arabia Saudita en vez de estar ayudando a tu cuadro a salvarlo del descenso exacto ¿qué está haciendo Neymar? la pregunta no hacemos todos yo qué sé yo yo si fuera Neymar y veo que mi cuadro está ahí porque aparte es el cuadro Neymar porque Neymar es hinchas fanático y es el cuadro que nos llegó hasta donde está ahora yo me acuerdo de esa final cómo la lloré cómo lloré el loco ese cómo no bueno tampoco no te puedo hacer no te puedo hacer llegaba a ver Peñarol campeón en esa no sé tampoco le decoló ya está no me voy a olvidar más cuando Darío Rodríguez lo levantó ahí a a Neymar bueno de Bulubú nuevamente saludar a Peñarol el cumpleaños Peñarol saludar a Peñarol de vuelta para ir cerrando el programa mandarle un saludo grande a la gente de Peñarol en sus 128 años 132 bueno está de años mandarle un saludo a toda esa gente de Incha Peñarol que lamentablemente siguen sufriendo lo que es no saber lo que es salir de una copa entrar en una copa y no saber lo que es pasar de fase pero bueno no tengo temas aparte ojalá ojalá que se empapen un poco de historia de estos jugadores y puedan ganar algo en su vida no solamente salir campeón de Uruguayo como salir nacional de Peñarol salgan campeón de algo más eso no depende de los jugadores depende de los dirigentes más que nada de no vender tanto gurí tanto gurí venderlo sin por lo menos poder tener la gloria en nuestra institución lamentablemente y en eso Rubio Welker o el que sea lamentablemente todos hacen lo mismo todos en eso hacen lo mismo por eso le digo de estos cinco posibles candidatos a mí no me representa ninguno porque ninguno realmente siente esta como para decir che si hay que hacer sacrificio hay que hacer por Peñarol muy bien te escucho a veces me gris a la piel tú una elección ahora escuché la cosa César una cosa te voy a comentar hay gente que me está pidiendo para participar del programa pero no solamente para participar en TikTok quieren participar en el vivo o estar en el vivo quieren ser tipo estadio 1 un tema que nos mata los espacios pero no sé vamos a ver si hacemos algo para el viernes que viene este y que haya polémica de otra forma y que si tenemos que agarrar la espina agarrar la espina eso es así tenemos que ¿sabes lo que tenemos que hacer señor Moura? sí tenemos que agarrar y ahora para festejar dentro de un tiempo tenemos que hacer el programa en algún lugar abierto alguna pizzería así que si hay algún pisero algún bolichero alguien que tenga un lugar para cedernos girándonos en vivo mándenos un mensaje y díganos vengan a hacer vino fútbol en Rusia acá en vivo yo les presto las instalaciones y qué lindo sería hacerlo con la gente ahí de acá cuando cumplamos siete años ocho años más o menos un poco antes ya va a ver que un poco antes no te digo el año que viene pero dos o tres años ya vamos a tener gente suficiente como para poder hacer un programa así muy bien muy bien bueno César nos estamos despidiendo de este envío semanal que nosotros llamamos vino vino fútbol y cumbia una abrazo grande ojalá que viene volvamos con fútbol uruguayo ojalá ojalá que la virgen de Luján nos ayude sí abrazo grande César dale nos estamos viendo chao chao